Vamos a bailar Ese es el ritmo de cumbia Súbele Y este es el sabor Allá para Ángeles, te amo mi princesita Amor de mis amores de parte de Alex Anarquía 99 Y a mi son de la rosa Ay, nada Y de qué vale que me llores ahora De que sirve que te arrepientas 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 Y de que marat Para toda la banda que viene De que sirve que te arrepientas Para Anayeli te amo mamacita Y ahora para el club de la C. Brian Angelitos Perdidos Sanago César que regrese a ti Para el club cariñoncitos y los borrachitos de Orever Para el Maduchas En el barrio 15 nacimos, en el barrio 15 moriremos Porque hemos sido mil veces imitados pero jamás igualados Por eso con su nombre lo decimos de corazón Fantasma Rockers Y la organización seductora ¿Cómo se llama? ¿Ya para qué? Para toda la banda burra No quiero volver al barrio 15 moriremos Y de qué vale que me llores ahora Y de qué vale que me llores ahora Y de qué vale que me llores ahora Con el gigante de la Argentina Orson Perico y el gargolín Hasta la colonia de Guadalupe, todo el Tepec ¿Cómo se llama? No quiero volver al barrio 15 moriremos Próximo 16 de agosto ya estaremos Con mis aigados no sepas Azatenando Todo free Ahí nos va Para los niños porque locos Desde Santa Cruz Para Toño Otavo Pato Leo Eren Kersi Aza para Carlos Dani Atriz y Joel Para Mau Chito Y Sastanza Marta Y la única niña más linda y hermosa Marla Saludos a la escuela secundaria Rosasavo Más Para los pequeños Maravilla Desde San Lorenzo, Malajata Para Guillo Cachún y El Cueto Para Cigarra ¿Cómo se llama? Para toda la mano de los niños porque locos Y la organización de Escasos Forever Para Toño Otavo, Eric Bando